¿Qué influencia tan grande tiene Estados Unidos en los medios de comunicación nacionales que en vez de estar aprovechando para pegarle al gobierno con la inflación, con el cambio del sistema de subsidios, con todas las cosas que realmente le duelen a los argentinos, están con la agenda que le armaron los yanquis y los israelíes para armar este escándalo acá? Una parte del gobierno. Viste que hay una pelea entre democracia y republicano, incluso dentro del mismo partido demócrata, qué sé yo, bueno. Irán sí, Irán no. Hay sectores en Norteamérica que quieren estar bien con Irán y con Venezuela y otros que no. Y ellos armaron toda esta agenda y los medios lo siguen disciplinadamente. Total. Digo, imagínate, vos sos periodista, tenés un programa de televisión, le acaban de sacar los subsidios de 16 millones de consumidores. Que ahora tienen que estar buscando la planilla, el trámite, para ver si lo recuperan. Y vos hablas de un avión que la gente no sabe de qué carajo estás hablando. Es muy fuerte como la agenda le dicen, vos tenés que hablar de eso. Vos tenés que hablar de eso. Terrible, terrible. La parte donde todos los organismos, a ver, Interpol no tiene pedido de captura sobre ninguno de los que participaron de ese vuelo. Pero todos los expertos, es como un poco el gaso, todos los expertos dicen, mira, la verdad que tenía la hoja de ruta, tenía todo para bajar. Y lo que pasa acá es que hay un bloqueo criminal sobre Venezuela, sobre Irak. Digo, un bloqueo, unilateralmente, por los Estados Unidos, que hace que, por ejemplo, sea muy difícil cargarle nafta al avión. Es eso, simplemente. Ahora, no ponemos en discusión los bloqueos, ¿viste? Ayer yo me veía en televisión a Joseph Borrell, que es el presidente de la Unión Europea, hablando del dramatismo, ¿no? De lo que implicaba que no pudiera llegar el trigo ucraniano, creo, ¿no? El trigo ucraniano a Europa, producto de que lo impedía Rusia. Y eso le pasa todos los días al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela. Le pasa a un montón de gente, producto de las decisiones unilaterales de Occidente, ¿viste? Y la verdad que esa doble vara es terrible, es chocante, y sí, claramente es una agenda. Es naturalizado, ¿no? Totalmente, es una agenda odiosa. Dice, no, porque los aviones no le quieren cargar nada hasta por el embargo, y lo dicen naturalmente. Hay gente que sufre detrás de los embargos. Claro. Y además el detalle de que el trigo de Ucrania no sale de Ucrania no por Rusia, sino por las minas que puso Ucrania fuera del puerto de Odessa, para que los rusos no puedan entrar. Bueno, mirá, peor todavía, peor todavía. Pero sí, me acuerdo de los Wikileaks, hablando de Julián Assange, aparte, y todo eso que en algún punto son tan necesarios, la liberación de esos documentos, para conocer cómo funciona el mundo. El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, mientras gobernaba Cristina, dejó en claro, en muchos de esos documentos que después se reunieron por Wikileaks, que había periodismo cautivo. Ellos tenían un periodismo cautivo. Es decir, que eran parte de su fitlo, digamos. Trabajaban con ellos, y cuando la embajada decía, es para allá, todos iban para allá. Hay que soplar para el otro lado, todos soplaban para el otro lado. Eso es lo que vemos, y el añadiamiento que tiene la prensa local, hegemónica, es una subordinación poca vez. El añadiamiento que nosotros decimos que son periodistas de la embajada, no es una manera de decir. Los tiempos tienen a sueldo decenas, o no sé si más, periodistas de primer nivel de la Argentina, que cobran el sueldo de la embajada. La gente parece, cree que lo decimos por decir. Eso salió en los Wikileaks, claro. Claro, así es. Bueno, acordate de etiquetado frontal. Estiquetado frontal, que si la AMCHAM se opone, y qué sé yo, son los mismos periodistas, que salieron todos en bloc a decir lo bueno que era el sodio. Eso es lo mismo de cuando gobernaban, más que te decían, che, la tierra está sabrosa, ¿viste? Una cosa... Qué mala gente, ¿no? Muy mala gente. Muy mala gente. Qué mala gente. Bueno, y lo otro que mostró Basal fueron las fotos de Guantánamo, ¿recuerdan, no? Sí, tenés razón. Ahí supimos que los que torturan de manera sistemática y continua hace muchos años son ellos. Ahora, viste, vos decís eso y de seguida te ponen en desayos de que nada, te quedaste en el antiimperialismo, Estados Unidos. No, mirá, tratá de decir todo, ¿entendés? O sea, hay periodistas que funcionan y hay periodistas que no funcionan. Viste que se empezó a hablar de los funcionarios. Hay periodistas que no funcionan. Bueno, el periodismo que funciona, trata de contar todo lo que advierte, ve, lo sensibiliza, ¿no? De algún modo lo cuenta. No es que omite alguna cosa que no hay que decirle. En todo caso, pondrás tu matiz, le darás mayor relevancia, menos relevancia, pero no omitís, no mentís. Digo, hay ciertas cosas que hace el periodismo que funciona. Y el que no funciona, tiene diario, tiene radio, tiene canales de televisión. ¿Vieron lo que pasó con Roa y Ari Lijalá? No sé si lo habrán visto, supongo. Que Roa puso en una nota que había habido una operación del destape diciendo que Rosencrantz había actuado en 25 fallos de clientes de él, que no puede, que tiene que apartarse. Y puso la palabra operación. Bueno, Ari lo mató, le hizo un hilo donde le comprobó cosa por cosa lo que decía que Rosencrantz había actuado en 25 fallos de clientes de él, que no puede, que tiene que apartarse. Y puso la palabra operación. Sí. Bueno, Ari lo mató, le hizo un hilo donde le comprobó cosa por cosa lo que decía y le dijo que nosotros no decimos, nosotros afirmamos porque tenemos los papeles. Se escuchó hasta acá, la cachetada. Lo mató. Y bueno, qué diferencia enorme que hay, ¿no? Y ahora, esos tipos, bueno, si vos mirás, nosotros somos el cuarto portal del país, los tres primeros son Clarín, la Nación y Fobae. Acá se ha naturalizado, pero la gente está ciegas, está... Y ellos lo que hacen es decir, bueno, nosotros somos los más grandes y lo que hacemos es echarle mierda a todo el resto para que la gente desconfíe de todos, no solo de nosotros. Claro. Claro. Entonces vos tenés que romper esa barrera, y por más que no tengas una sola desmentida en el millón de notas que hemos publicado, no importa. Porque los tipos son los que tienen el parlante más grande para decir, no, no, estos son ultra K. Ahora, ¿viste? Los días vi una nota contra mí, que dos o tres veces me trataba ultra K, y después decía, porque Navarro criticó a Alberto, porque Navarro criticó a Cristina. ¿Cómo? ¿Los ultra critican? ¿Viste? Este... Y ellos como decían, oh, ellos no tienen matices, ellos no critican a Macri. Ellos no critican a Larreta. Va, creo que Larreta no lo nombran. Creo que Larreta paga para que no lo nombren directamente, que es un caché más alto. ¿Quién es? ¿Quién es Larreta, dicen? ¿Quién es Larreta? Ahora, es un formato de dominación, a mí me parece que más profundo que el de las dictaduras, porque, fíjate que las dictaduras en Argentina duraban dos años, tres años, la última duró siete años, y yo diría que los comienzos, el loafer, vienen allá por 2008, ¿no? Cuando atacan a Cristina con el levantamiento del campo, y se va haciendo cada vez más efectivo. Hoy se han convertido no solo en una fábrica de fake news, sino de... una fábrica de odio. Hay un nivel de manipulación sobre el ánimo, el carácter, la actitud de la sociedad cada vez mayor, y eso hace catorce años que empezó. Y no veo un norte, ¿no? Una salida del loafer, y el loafer domina todo. Cuando Cristina está hablando de los funcionarios, está hablando de funcionarios que dicen, falta un año para que termine el gobierno, y quieren que yo firme este papel, y me van a meter en cana. O sea, el loafer maneja todo. El loafer es una nueva cancha, ¿no? Sobre la que jugamos el partido. Que es una cancha embarrada, inclinada, qué sé yo, ¿no? ¿Viste? Me acuerdo de Toto Lorenzo, antes de jugar a la final de la Copa Libertadores, mojaba la cancha, ¿viste? Y le ponía botines más altos al jugador de Boca. Con trampa, ¿no? Con el árbitro comprado. Y nosotros hacemos política en esa cancha del loafer, y no parece que fuera a cambiar, ¿no? Y lo que hace es ponerle límites a lo que podemos ayer. Ayer Cristina dijo, ¿para qué vamos a ganar y no vamos a cambiar nada? Sí. Le pone límites, claramente, después verá cada uno qué hace con esos límites, pero le pone límites a las cosas que pueden hacer los gobiernos populares, y justifica las cosas que hacen ellos cuando están ellos. Y seguimos jugando en esa cancha, la verdad que, ¿qué cambió? ¿Sabes qué? Me haces acordar a una etapa del siglo XX, en la que en la Argentina había gobiernos que habían aceptado, básicamente, y primero que nada, la proscripción, ¿no? del peronismo. Así es. Pero que trataban de establecer alguna pantalla republicana que decía que las instituciones funcionaban, ¿no? Eso sucedió casi durante 18 años en la Argentina, ¿no? Me acuerdo de Frondiz, de Ilía, pero lo que sí me acuerdo puntualmente de todos ellos es que había un poder militar, un partido militar, que cada vez que tomaban algún tipo de decisión que afectaba a intereses de los poderes fácticos, los volteaba. Y dejaban de ese gobierno, digamos, ¿no? El golpe está bueno. Ese partido militar hoy no existe, pero ese partido militar hoy lo tenés en el partido mediático, lo tenés en el partido judicial, porque ya han tomado partido. Han tomado partido por sus privilegios, han tomado partido por condicionar a los gobiernos. Cada vez que el gobierno quiere bajar los precios, no van a decir que no. Es una realidad odiosa. Pero además... Es un control sobre la democracia, digamos. Lo estábamos hablando ayer con Ari. Digo, pensá, Ari, que cuando empezó el offer, eran poquitos los periodistas. Había aparecido Leuco, que lo habían ido a buscar, que estaba en Continental a las 2 de la tarde como columnista de Fernando Bravo. Yo, si no me avisaban, creí que había muerto. Los fueron a buscar a Fantino, que hacía deporte. Fueron a buscar a Del Moro, que hacía espectáculo. Juntaron 5 o 6 tipos, los pusieron en el Prantan, y ellos empezaron con eso. Hoy son cientos. Hoy son cientos. Hay un sintema de incentivos y castigos, vos ascendés cuanto más haces lo que ellos quieren, y te sacan si vos no lo haces, y qué sé yo, que hace que hoy haya un ejército de periodistas que participan del offer. Algunos con mayor relevancia, otros con menor relevancia. Los pueden cambiar, aparecen caras que por ahí yo no conozco, y al poco tiempo me doy cuenta de que actúan de la misma manera. Todos mienten, todos inventan, todos descalifican, insultan, agreden. Y eso ya se hizo carne. Es decir, si yo tomo los periodistas que salen al aire, que son conductores, en horarios prime time, en los medios de mayor relevancia, casi llego al ciento por ciento, ¿no? Bueno, debería sacar, no sé, al Gato, a Víctor Hugo, qué sé yo, alguna cosa así. Y después el resto son todos, son todos, son todos. No es que uno cada tanto, son todos. Y si yo voy a los jueces y fiscales, cada vez es más grande la cantidad. Entonces, hizo metástasis esto. Pero estamos igual que hace doce años, estamos peor. Y en ese terreno transcurre la política. Totalmente. Discutimos qué hacer con eso, ¿no? Discutimos cómo jugar en esta cancha embarrada, con el árbitro en contra, con la cancha inclinada. Nos estamos peleando sobre cómo jugar el partido de la política en esta nueva cancha que es el Loffer. Y la discusión entre Cristina y Alberto, en todo caso, es esa. Es esa. Con Cristina que claramente es una política distinta. La verdad, yo creo que es muy factible que muchos gobernadores, muchos intendentes vayan atrás de Cristina. Ahora, yo estoy convencido de que la mayoría de los que van atrás de Cristina no piensan como Cristina. Van atrás de Cristina porque es la que me voto tiene. Cristina es una dirigente distinta. Qué sé yo. Y además, me parece que es una dirigente de izquierda. Qué sé yo. Es una dirigente del peronismo de izquierda. Que es algo en extinción. Bueno, es parte de una generación, ¿no? Yo creo que los vestigios de lo que alguna vez fue el peronismo de izquierda están en equilibrismo, digamos, como sello. Pero hoy no hace falta ser muy de izquierda. No hace falta defender la Revolución Cubana, digamos, para ser de izquierda. Claro. Con un poquito. Con un poquito que te aparte de todas estas bestialidades que estábamos. Ella ayer le dedicó una línea a los que son más papistas que el Papa y creo que se refirió un poco a eso. Ella es una dirigente que ideológicamente y políticamente tiene una identidad izquierda clarísima y a su vez que ha demostrado un pragmatismo que curiosamente no se le reconoce porque la siguen tratando de hiperideologizada cuando ella lleva más de un lustro tomando decisiones pragmáticas. Creo que hay también una apelación de ella a su base de que no la corran demasiado por izquierda. Bueno, miren que esto es lo que hay que hacer para que podamos ganar el 2023 y seguir en un proceso que en este momento quizás no tiene el ritmo o la velocidad que ella quisiera pero que claramente va en un sentido más parecido al que cualquiera que podría tener si llega a ganar la derecha. Che, son las 9.40, ¿por qué no me avisan? Estábamos, estábamos charlando... ...perla Santalla, departamento de verdulería hoy vamos a mostrar cómo algunos comunicadores sociales están hablando fruta y de repente meten a quién? Meten a Cristina. Yo no sé realmente qué sería esta gente si Cristina no hablara, si Cristina no hiciera nada porque realmente... Si no hablara, hablarían de su silencio. Exacto. ¿Es probable? Haga lo que haga, totalmente. Van a meter a Cristina... Silencio sospechoso. Sí, también de los gestos, ¿no? Silencio conveniente. Silencio con forma de iPhone. Y nos mostró las carteras ayer, ¿no? Nick, tuiteó Nick y habló del iPhone y también habló de la cartera de Luis Buitón. Y si lo tuiteó Nick, de algún lado se habrá copiado, o sea que alguien lo dijo. Y él dibuja con un carbón que encuentra en la calle, ¿no? Sí. En esta sección, Roberto, vamos a mostrar cómo alguien transita un camino, viene contando una historia, viene contando sus andanzas por la vida, y de repente, sin que nada lo indique, ingresa el nombre de Cristina en el análisis. En este caso, es un amigo de la casa, compañero, el señor Bavi de Checopar, que es... Tranquilo, Bavi, que en su programa de radio... A ver, sabe que si él necesita, le vamos a dar una mano. Sí, sí. Una o dos. Yo creo que la va a tener bien ganada, porque en su programa de radio desarrolló lo que llamamos en la Fundación una llegada a Cristina en tres pasos. Ah. Así que vamos a escuchar con toda la gente que está del otro lado. Un estudio estudioso ya, ¿no? Sí, este es un... Se están haciendo paper de esto, Roberto. Hay máster, hay doctorado. Estamos... Y si armamos... Ahí encontré el negocio. A ver, a ver, a ver. Y si armamos una maestría en la Nación Más, por ejemplo, lo podemos hacer incluso... No des ideas, Roberto, que del otro lado hay gente anotando. Periodismo sin datos. Se anota, nosotros lo analizamos, qué sé yo, le pasamos los mejores y hacemos... O sea, ya que vas a dar la vida, ganémonos un banco. Está bien, ¿eh? Me parece que está bien, Roberto. Aparte voy a necesitar guita para el tratamiento. Le damos el diploma y con eso puede ir a trabajar a otros medios. El diploma. Totalmente. El diploma. Y de paso hacemos escuela. Una medalla, incluso, podemos darle. Podría ser, ¿eh? Que sea la mejor nota. Bueno, vos ya tenés la orden vivo per ley, que veo que la llevas... La llevas orgullosamente en el pecho, así que la verdad me alegra. La gente de la fundación debe estar muy contenta también. Y esta puede ser una materia, ¿no? De la maestría. Está bueno. Llegada a Cristina en tres actos. A ver. ¿Quieren escuchar el primer acto? A ver. Señor Bavi Echecopar habla de su familia puntualmente, de su infancia y de su padre. Papá nunca me dio un peso. Siempre me dijo, si querés algo, gánatelo. Yo me acuerdo que iba a laburar a los 13 años a la imprenta de él. Y cuando llegaba el fin de semana, le decía, papá, hay unos mangos que laburé toda la semana. Bueno, descontate lo que comiste y la ropa y fíjate cuánto te tengo que dar. Y yo pensaba en ese momento que papá era un gran hijo de... Bueno. La realidad es esa. Y después me di cuenta que soy quien soy por él. Porque aprendí a ganármelo. Entonces un día dije, claro, como no me sirve laburar con él, tengo que empezar a generar cosas por mí. Y empecé a fabricar remeras y a vender remeras por la calle. Qué grande, ¿no? Una historia de vida, una historia de un hijo con su padre. El paso te da un tip. No sabes qué hacer, fabricar remeras. Fabricar remeras, salir a la calle. Viste que todos los hijos de puta cuentan la misma historia, ¿no? Macri, que el padre lo maltrataba. Milei, que el padre... Le hace bullying. Este boludo que el padre lo explotaba. Y después lo tenemos que bancar nosotros. Sí, le van a ir al psicólogo. Podrían ir al psicólogo y solucionaríamos muchos problemas. ¿No sabían lo que era el viejo del vivo Granado? Otro hijo de... Estamos rodeados, Roberto. Bueno, ¿cómo llegamos de un padre que le descontaba la comida y la ropa al hijo? Ah, muy lejos. No creo que vaya a llegar a Cristina. No creo... Debería haber diez pasos por lo menos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí. Vamos a escuchar el paso número dos. Es que tampoco nos llevaría a llegar a Cristina. A ver, acá hablaba de su padre, ahora va a hablar de él con sus hijos. Pero la verdad... ¿Cómo? ¿Entendés? No me ni la punta. Lo que hay que decirle a los pibes es que laburen y no tener nosotros los padres la culpa de que no tienen. Bueno, no tenés, generátelo y no llenarles el culo de plata y de viaje para que te quieran. Y tampoco andar pagando con plata los errores de tu matrimonio. ¿Cómo? Porque si son infelices en la casa el padre y la madre, por más que le compres viaje, auto cero kilómetros, colegio bilingüe, universidad paga, el chico va a hacer una mierda toda la vida porque se dio cuenta que lo estuvieron sobornando para no ver la realidad de una familia. Lo importante es el continente que le das en tu casa, me parece. Bueno, no sé, uno puede estar de acuerdo o no, pero... Claramente necesita un psicólogo y este... O que los hijos le dejen de pedirle guita. O que los hijos le dejen de pedirle guita. Y el... Para mí que está justificando que no le pasa guita a la ex. Sí, sí, parecía, ¿no? Que no mantiene el... Y... Y bueno, no creo que... ¿Cómo va a llegar de ahí a Cristina? Yo la verdad que veo muy... No estará mezclando. No me vistes. No me vistes, ¿eh? No, 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 no. Esto fue así. Eh... Yo creo que no hay manera, ¿no? Escuchamos paso uno, no va. Paso dos, no va. No. Sin embargo, en el paso tres, di lo tuyo, Babi. Lo importante es el continente que le das en tu casa, me parece. Porque igual siempre los hijos te reprochan, ¿eh? Eh... Le vaya bien, no le vaya mal. Son como Cristina Kirchner. ¿Cómo? Cuando le va mal, la culpa es tuya. Cuando la va bien, no te lo cuentan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo dijo? Clarísimo. Para, 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 para. ¿Cómo fue? Clarísimo. ¿Cómo? Es increíble. Estaba el general Paz, salió en una bajada y apareció Mar del Plata, insólito. Por eso tiene un porche el tipo. Claro. Su padre, que era vasco, que no le daba plata, la imprenta, vendía remera, él no le quería pasar plata a los hijos, meterle plata en el culo a los hijos y de repente... Yo no me como ni la punta, igual. ¿Cómo? Llegó a Cristina. Bien, Babi. Bien, Babi. Qué bárbaro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Contás el tiempo o los pasos que tardan en quién gana? El tiempo. Y los pasos que tardan en... Claro. Tiempo y tragedia es igual a Cristina. ¿Qué? Está diciendo cualquier cosa. ¿Qué dice? Por favor. Bueno.